Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fabián Sánchez, asesor comercial de Supermotos del Cauca. La intención de este video es poderte brindar una mejor atención mediante nuestros canales digitales. Recuerda, en este momento, si tú deseas hacer la compra de tu motocicleta de contado o a crédito, me puedes contactar al siguiente número. Ten en cuenta que uno de los métodos más seguros para evitar aglomeraciones de personas es la motocicleta. Por eso quiero hacerte asesor de confianza para que requieras tu motocicleta Honda. Porque recuerda, Honda sueña, hazlo real. Gracias por ver el video.